Aún así me cargué la más el rosé muchas veces, sí, yo aprovechando el bonus, el equipo que estaba jugando era Bellito Blue, el Cell y el Trunget y Espada, ¿vale? Antes de eso estaba jugando con Black en vez de con Cell Pero es que a mí el Cell me parece flipante, me parece un muy, muy buen personaje, ¿eh? Me gusta mucho ese Cell, por eso lo juego mucho ahora también, me parece súper infravalorado, me parece, vamos, top 5 ahora mismo del juego seguro Vale, pues bueno, partiendo de esta base tenemos que esto lo vamos a poner aquí, este con una, esto por aquí por ejemplo Y este que pega para aquí mismo, ok, vamos a ver, vale, empezamos recibiendo Vale, de momento ya nos ha sellado el superataque, ¿eh? Cuidado que ahí vamos a pegar bien y ya no vamos a pegar tan bien Bueno, de otro modo tampoco los daños no son ningún drama, sí, es la primera fase en realidad, así que sin problema Vale, buen crítico ese, nos ayudará un poquito a seguir Timba, tumba, venga, pam, 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 vale, 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 vale A ver si no lo pasamos prontito y seguimos avanzando rápidamente también por ello El Black lo pasa es que ahora ya es un poco más de cartón piedra a la hora de defender Y el problema de que si no, si eres bueno en tu defensa o en tus esquives y demás Black sigue siendo una bestia en ataque Pero el problema es sobre todo en la defensa, que Black ya flojea, ¿eh? Yo lo noto, cuando he cogido a Black alguna vez en plus B, por probar, se le notan ya cositas flojas, ¿eh? Pero ya te digo, en defensa más que en ataque Ah, yo tengo cinco rojas, ¡buah! Entonces, ¿qué me vas a contar? Normal entonces, hombre Entonces que ese también lo tienes que jugar sí o sí ¿Cómo no lo vas a jugar teniendo a cinco rojas si estás a uno de tenerlo a catorce? O sea, a un dupe de tenerlo a catorce, quiero decir Se juega y del tirón Vale, con esto ya acabamos Tuve la porga de mi vida, 16.000 y salió así ¡Jobar! 16.000 Me suena, ¿eh? Ahora que lo dices Me suena que algo por Twitter pudiste poner en su momento Porque me llamó la atención, quiero recordar De que una burrada de Black sea con muy poco coste, ¿no? 16.000, estamos locos Y con 16.000 tienes suerte y se ha sacado uno Y ya es decir Yo, por ejemplo, estaba que me... Estaba dando palma con las orejas cuando saqué a Villito Blue Dos veces con 21.000 Yo feliz Vale, pues la primera fase bastante facilita Mono verde y otra cosa Ya, es el... El poder del azar El poder del azar que te... Que te da... Que te da cuando... Cuando no te lo esperas Y no te da cuando más lo necesitas No falla, ¿eh? De verdad que no falla No, yo quiero hacerlo así El Goku cayó que... Ahí ha flojeado, ¿eh? Pero no pasa nada Salimos del paso tranquilamente A ver qué tal Vale Vale, ok Y este que empieza a recibir ataque Para cuando haya que pegar fuerte Este Goku va a hacer su trabajo muy bien, ¿eh? Si se transforma en rojo no pasa nada Lo que me pregunto es Cómo funcionará este personaje, ¿no? Es decir Si dice que se va a transformar Va a cambiar su color a tipo rojo Según reciba el número de superataques No hay ninguna marca ni nada que te indique, ¿no? Por dónde puede ir la cosa Así que... Vamos a ver Pa, 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 pum Vale De momento va muy bien la cosa, la verdad Tranquilito Fase relativamente sencilla Bien, bien Más o menos equipito de cositas que hemos... Que casi todo es del octavo aniversario, ¿verdad? Casi todo Vale Aquí yo bloquearía con Bulma Yo bloquearía con Bulma Necesito un número de Orbe necesaria Esa es también Muy bien Con estos pego a tope Y con Gohan también Y vamos a encender bastante bien además Así que para adelante A ver qué tal Bulma ahí haciendo su... Vamos a ver el daño que recibe Vale, 70.000 es mucho más que asequible Vale Aquí Bulma Mejor LR support de todo el juego Maldita sea la suerte que tuve cuando me tocó Buen crítico Repite Superataque Y... Metrallazos Pap, 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 pap Y le baja el ataque Muy bien Vale Tiene mucha vida este Black Por eso se hace un poco lento el nivel Pero con la cantidad de daño que hacemos No sé si le va a dar tiempo a transformarse o a cambiar de color Bum Vale, estoy un poco siguiendo la... La regla, ¿no? De... Cuanto más daño recibe Black Más fuerte se vuelve, ¿no? Como en la... Con el anime Supongo que va a parir los tiros, ¿no? A lo mejor se transforma en Super Saiyan Rosé o algo así Pero no le va a dar tiempo, ¿eh? En este turno En dos turnos este Black Es historia Así que genial Segunda fase Que nos pasamos Bastante fácil, la verdad Bastante bien Con un equipo Bicolor Que podría haber sido monocolor tranquilamente Porque no le da tiempo a transformarse Eh... O cambiar de color Como decía la indicación del nivel Así que nada A tope con el Monored Realmente creo que es lo que más puede rentar Y sin ningún problema Uy, vale Ok Vale Y tenemos esto... Esto por aquí Así que nada Siguiente Vamos allá Tercer nivel Prueba de fuerza de Goku Dos fases Vamos a ver... Vamos a ver qué tal Vale, empieza por amarillo Lo cual me mola regular Pero lo vamos a dejar así Porque me quiero priorizar ahora el kick Para pegar fuerte El primer ataque le va a doler Pero quizá el segundo Ya no tanto De todos modos Yo estoy viendo que estos niveles No son tampoco tan... Para nada complicados Se pasa bien Así que sin problema Paz Pues nada Pegando ahí Tranquilito A su ritmo Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver si ahora Los Super Saiyan... The Goku y Vegetta Super Saiyan 3 y 2 respectivamente Lástima que no sea un ultra ataque Porque ahí sí habríamos hecho mucho más daño Para terminar ya prácticamente en este turno Pero... Vamos a confiar en que los adicionales Van a ser mínimo 3 Y a partir de ahí ya podemos pensar en que a lo mejor En este turno nos lo ventilamos No son 2 O sea, no son 3 Son 2 Pues nada Vamos a ver ahora este Goku y Vegetta Si con los críticos podemos hacer algo No es crítico Pero hay adicional Perfecto Nada Ni hacía falta Vale He subestimado Mi propio equipo Muy bien Pues nada Fase 2 Cambia a... Ahora a físico Vale Se transforma en Super Saiyan 2 Ok Vale Viene Gohan Ok Vale Bulma se va a quedar ahí tranquilamente además A ver Las 5 esferas de rigor Me parece bien Este Goku Va a coger muchas esferas Desde luego Y Gohan También está bien Que prefiero dejar a Bulma en el primer slot Y ahora ya tranquilamente Pues ya va haciendo el juego Bulma ahí Aguantando Tanqueando tranquilamente Goku God Va a pegar mucho Bueno va a pegar mucho Va a... A pegar Vale Sus 5 millones así y demás Está muy bien Va a pegar y además va a poder esquivar Con cierta facilidad Y adicional de regalo Solo le falta el crítico Pero bueno No pasa nada No me parece mal No me parece mal Perfecto Vale Tercera adicional Perfecto también Esto va a chill Total De chill Esquiva 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 Es una maravilla Este personaje Esquiva otra vez Y viene Gohan A dar lo suyo ahora Vale Adicional de Gohan Que el super ataque Pega también Una barbaridad Se estaquea muy rápido Así que genial Así que genial Y tercero Que ya pega casi más Que el ultra ataque Por no decir que más Vamos Creo que es más Directamente Muy bien Pues Vamos a rematar esto Vale Con el Goku Kaioken Que va a pegar Un poquito Los Go... Los GT Boys Y los Estos Boys Los Z Boys Con esto yo creo que ya está A ver el Kaioken Cuanto pega Vale Es casi 7 billones Vale No es crítico Una pena Vale Adicional Suba un poquito más Ahí al tema Muy bien Perfecto Y ahora ya viene El guantazo padre Con esta gente 11 millones Y con eso ya en teoría Acabamos la tercera fase De este evento De dificultad máxima Y no lo digo yo Lo dice el juego Lo de dificultad máxima Pero sinceramente Brilla de momento Por su ausencia No sé si ya Lo complicarán De alguna manera Con más niveles Imagino Pero también a lo mejor Con misiones ¿No? Que tienen que llevar Determinados equipos Y que ahí ya restringe Bastante El tema Pero de momento Con lo que estamos haciendo Nos estamos pasando bien Si no estamos usando objetos Ni nada de eso Está bien con este equipo Bastante easy Vale Vamos con la siguiente Venga Cuarta fase Plan 0 mortales Aquí tenemos a Black Y a Zamas Para pinchar un poquito Y tocar las narices Vale Vamos a ver Que tal Y si ya la cosa Se pone más peliaguda Vale Y Este Por aquí Vamos a ir pegando Fuertes de base Y ala Al lío Bueno Esto va a ser Bastante sencillo Creo Sin ninguna Complicación especial Pues nada Ahí Ahí pegando Pegando Poquito a poco Poquito a poco Ok Perfecto Perfecto Y ahora el otro Que va a pegar Más fuertecito También Con 7 millones y medio Aunque su primer ataque Ya irá subiendo Llegando a 10 millones Etcétera Etcétera Lo habitual Vamos En estos En estos casos Nada Estos primeros niveles Lo he dicho Estos niveles Que han metido Bueno Para los que Llevan poco tiempo En el juego Pues si puede suponerle Un reto mayor Para los veteranos Sinceramente No Es bastante asequible Vale Segundo turno Y aquí El cuerpo Me pide hacer esto Tranquilamente Además Y Bulma Que coge aquí Esferas de sobra Tranquilamente Pimba Ya está Con esto ya Acabamos La primera fase Tranquilamente Vale Le pegamos Un buen guantazo De casi 6 millones Este Trunks y Vegetta Aquí deben también De brillar Va a quedar Un equipo de futuro Muy chulo Con personajes Del último año Bastante Fuertes y potentes Yo creo que sí Yo creo que se puede quedar Equipillo bueno Porque entre este Trunks y Vegetta Y el Zamas LR Más lo que venga En esta celebración Se queda Equipito chulo Vale Lo dicho Zamas Pasando Pasando de Zamas Totalmente Vale Vamos a tener que hacerlo así Sí Vamos a tener que hacerlo así No vamos a arriesgar En ese aspecto Por aquí Pegamos aquí Por aquí Lo hacemos así Y este A ver si llegar a 7 Llega a 7 Genial Así puede también Tener la posibilidad De adicionar Y esquivar todo a la vez Vale Este pega de 7 millones Ya No le voy a dar tiempo A transformarse En Bellito Blue Megami Vale Venga Superataques Quiero superataques Nada No hay más Superataques Ok Bueno Vienen ahora Los GT Boys Con sus ya 10 millones De daño Vale Le ha faltado ahí El crítico Desde luego Vale Ahí está El crítico Que estábamos buscando Y un tercer Superataque Perfecto Perfectísimo Vale Ataque de Zamas Cuidado Vale Ni me preocupa Ok Pues nada Esto se hace ya Esto ya no tiene Más misterio Más historia Que ya probablemente En el siguiente turno Yo creo que lo acabamos Vale Aquí viene Superataque De Black Y Vale 100.000 de daño Si Me lo podía esperar Técnicamente Vale Aquí ya Yo creo que ya Si que rematamos Creo que ya Si que rematamos Las esferas No nos están Acompañando mucho La verdad Pero bueno Más o menos así Podía ser ya Suficiente con esto Vamos a ver Ay Ya falta ahí El crítico Uy Para recibir ataque Yo creo que dobles dígitos Esta vez Para Para Vegetta Y Trunks A ver No dobles dígitos No Pero bueno 70.000 de daño Vale El milloncete No va a llegar O empieza a meter Los gt boys críticos Uy Cuidado Uy Se ha quitado Más de lo que esperaba ¿No? ¿Será que cada vez Hace más daño? No sé Ha sido un poco raro Que con color a favor Le haya pegado tanto La verdad A ver Venga Esos críticos Y acabamos ya a nivel ¿Eh? No No quiere crítico Venga A ver si a la tercera No Tampoco Bueno Pues nada Ya Vegito Se encarga ya de todo Porque ya Viene muy Buffado ya Así que nada Se ha hecho Desear un poquito Pero no pasa nada No va a hacer falta eso De verdad que no Esto por aquí Y estos Por aquí Y estaría listo Uy Zama se ataca ahí Esquiva Evidentemente Porque Tenemos el poder De esquivar A ver Le entregan en juego Una vez transformado Y ya está ¿No? Ya está bien Con el cachondeo Se alarga un poquito Más de la cuenta Pero Hecho Ya está Sin mayor Sin mayor complicación La verdad Sin mayor complicación Ya tenemos Las cuatro Fases De este evento Hechas En este caso Con este equipo En particular Que no tiene tampoco La gran cosa 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 Gracias.